La Señora Zapa Me contó que tenía un amigo, se llamaba Jesús Había un sapo que nadaba en el río con su traje verde Se murió de frío la señora Zapa Me contó que tenía un amigo, se llamaba Jesús Había un sapo que nadaba en el río con su traje verde Se murió de frío la señora Zapa Me contó que tenía un amigo, se llamaba Jesús Sapo, 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 río, río, verde, 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 frío, frío, frío Zapa, 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 me contó, me contó, me contó Amigo, amigo, amigo Amigo, Jesús